Música Itaibotu, empresa familiar que persiste a través de los años, con un trabajo responsable que le permitió ganarse el respecto de los productores del país con un trabajo genético que hoy tiene gran demanda. El señor Marcelino Piñeiro hace referencia a la trayectoria del establecimiento y de la incorporación de una nueva generación familiar como Tomás Piñeiro quien nos cuenta la actualidad de la estancia y los animales que presentarán en la subasta Cabañas de Familia Bueno, hay una rica historia familiar acá en Itaibotu, ¿no es cierto? Sí, bueno, el campo está en la familia desde hace 150 años, es una sesión familiar en el año 70 nace Estancia Itaibotu y bueno, después de ya 58 años que estamos trabajando con mi hermano, que es el presidente del directorio y ahora ya incorporando a nuestros hijos, Tomás y Daniel formamos un equipo ya de cuatro y llega la hora de que también los mayores empecemos a delegar y bueno, este es nuestro primer remate y queremos compartir parte de nuestra historia parte de nuestra genética de Estancia Itaibotu después de tantos años es una empresa netamente familiar todos los recursos salen pura y exclusivamente de la ganadería y bueno, llegó la hora de agrandar el negocio y compartir con toda la gente y los productores de Mercedes parte de nuestro esfuerzo y nuestro trabajo de tantos años para ser sintético Itaibotu nació en Itapu nació como un rodeo jerefor en sus inicios en el año 70 viene la cruza con el famoso Brahma y todo el mundo hacía el crisscross que lo mantuvimos durante casi 20 años hasta que razones comerciales hicieron que el mercado nos pidiera que no fuera tan acebusado tan jibudo y tan orejudo el macho la hembra sigue siendo el mejor vientre que pisó para mí los suelos correntinos el vientre 5 octavos o el vientre media sangre no hay con qué igualarlo pero bueno la genética hace que nacen mitad macho y mitad hembra la hembra servía y el macho no eso hizo que la gente retrocruzara que tenía que tomar una decisión de retrocruzar y mucha de la gente decidió retrocruzar hacia Brafford nosotros en aquel entonces después de muchos estudios y distintas consultas con asesores decidimos incorporar una tercera raza que era el angus y el brangus colorado dado que veíamos que tenía que tener cierta resistencia a todas las inclemencias y tolerancia a lo que es la ecología de corrientes y hoy hace ya casi más de 20 años que estamos haciendo una especie de crisscross litoraleño que es el Brafford por el brangus colorado y eso es lo que venimos a compartir con todos nuestros amigos de Mercedes ¿Cómo es la iniciativa de poner este tipo de rodeo a disposición de los productores? Bueno creo que nace de la necesidad de crecer dado que la mejor forma de crecer es el empuje que trae la familia la propia familia de abajo de uno mismo que obliga a la gente joven a los que ya estamos peinando canas a entusiasmarse en seguir creciendo y no dejarse caer y obviamente parte de nuestra recría hembra siempre iba carne y nos parecía que era el momento de dar el salto y de que esa hembra y futuro vientre no fuera carne sino que fuera una futura madre por eso decidimos que parte de nuestra recría no fuera más a carne y poder recriarla nosotros y ofrecerla como vientre preñado esto es el puntapié inicial este es el puntapié inicial esperemos que sea el inicio de una serie de remates eso se lo voy a dejar más a que lo hable mi hijo Tomás ellos hablan más del presente nosotros ya estamos hablando un poco más del pasado pero bueno el desafío está creemos que que hoy la ganadería argentina tiene que poder aprovechar las buenas perspectivas que se abren con la apertura de mercados internacionales por lo menos lo que nos dicen todas las informaciones y los valores de los novillos de exportación la gran pregunta es de dónde va a salir los terneros que queremos exportar y si no lo hacemos arrancando desde la producción de vientres es muy difícil que la argentina crezca en sus rodeos si no la gente no invierte en vientres que son las madres de los futuros novillos que queremos exportar Tomás hay que tomar la responsabilidad ¿no es cierto? de lo que dejan su padre y sus tíos y sus ancestros y sus abuelos a este establecimiento con una historia y una trayectoria importante ¿verdad? Sí es un gran legado es una forma de trabajar una responsabilidad un compromiso con la gente con el lugar y sí es un gran orgullo poder ser parte de esto Ahora este biotipo que ahora van a poner a disposición de los productores ¿cómo nace? porque ya nos decían que es el puntapié inicial de una cadena que se viene Sí es un cruzamiento que viene haciendo hace 20 años vemos que el producto es muy bueno los compradores repiten bastante son empresas grandes vemos un buen peso un buen peso de estete buen peso de la vaca gorda buenos rindes buena fertilidad al rodeo vemos que está andando muy bien está muy bien a toda la zona Bueno ¿en esta oportunidad qué van a poner a la venta? En esta oportunidad van a salir vientres preñados compuestos por vaquillas de primer servicio y vaca adulta ¿qué tipo de servicio colectivo están inseminadas como el trabajo para llevar justamente a la pista? Tenemos de todo hay vaquillas inseminadas por IATF con un toro de grama en cerro que era un toro de copra y después de vacas por torres nuestros de los radios comerciales que usamos habitualmente Ustedes ya lo probaron y saben de los resultados ¿cuál es el consejo o el por qué debería comprar el productor este tipo de producto? Yo creo que el tema de la hembra el gran atractivo es la selección genética que hay por fertilidad que son trabajos que hace muchos años y eso es lo que más vale creo uno está comprando un vientre que realmente está seleccionado hace muchos muchos años por fertilidad y eso basado en la seriedad de la empresa y la trayectoria creo que en la ganadería son ciclos largos y eso es lo más lo más importante la seriedad de la empresa Claro, además estamos hablando de 20 años o sea que hay un seguimiento hay todo un trabajo previo para tener este producto terminado Claro, 20 años de este cruzamiento de Brafford por Grangos pero atrás de eso hay 100 años más de historia Bueno, Tomás invitarlo entonces al televidente al productor televidente lugar y fecha para este remate Bueno, los esperamos a todos el 23 de agosto en la ciudad de Mercedes para compartir este remate con nosotros y con el resto de las cabañas que vienen familiares de acá de Mercedes por favor ¡Gracias! Gracias.